No voy a caer en provocaciones. La candidata Xochitl Gálvez cuestionó a Claudia Sheinbaum sobre el tema de su vivienda. No tiene licencia de construcción, escondió esa vivienda. Ojalá nos diga si tiene el contrato de compra-venta. A lo que la morenista le contestó. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Las mexicanas y los mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y yo no de mentiras. Eso refleja la ausencia de proyecto. No voy a caer en este caso en provocaciones. Al debate venimos a presentar propuestas, a defender nuestro proyecto y, por supuesto, a mostrar nuestra calidad humana. Entiendo la desesperación del PRIAN. Va en un lejos segundo lugar, pero no comparto sus métodos. Por eso ahora nos toca respetar la investidura presidencial. Soy Cintia López. Yo influyo.